Celebran a México en el 19º Festival del Mariachi, su charrería y danza. Durante los días 16 y 17 de septiembre, se llevó a cabo la 19ª edición del Festival del Mariachi, su charrería y danza, para celebrar con estampas multicolores y mucha música, las fiestas patrias, en un evento organizado por la Escuela de la Música Mexicana, adscrita al Instituto de Cultura del Estado de Durango, en coordinación con ferias, espectáculos y paseos turísticos de Gobierno del Estado. La actividad comenzó el 16 de septiembre con el tradicional desfile, donde un amplio contingente de mariachis, bailarines, charros y escaramuzas, transitaron por la Avenida 20 de Noviembre, para dar la bienvenida al público. Posteriormente, durante el sábado y el domingo, se llevaron a cabo las tradicionales galas de danza, en los teatros Ricardo Castro y Victoria, con grandes exponentes locales de esta disciplina. ¡Gracias! 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 De la misma forma, en la Plaza de Armas, se llevaron a cabo dos galas públicas de mariachis, donde estuvieron presentes agrupaciones de la talla del mariachi Raíces de mi Tierra de la Escuela de la Música Mexicana. ¡Gracias! 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 Mariachi Femenil Cielito Lindo, Mariachi Libertad Show de Morelia, Michoacán. ¡Gracias! 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 Y para cerrar con broche de oro, la excelencia musical y gran talento del Grupo Estelar del Festival, el mariachi Nuevo Tecalitlán, proveniente de Guadalajara, Jalisco, mismo que ofreció una espectacular presentación, recibiendo fuertes ovaciones del público. ¡Abre las manos, venga! ¡Venga todo el mundo, ¡vamos! ¡Venga! ¡Venga todo el mundo, ¡va! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! Y queremos escuchar cómo se canta aquí en Durango. ¡Que se escuche hasta acá, listo! ¡No era así! ¡Viva México, señores! ¡No era así! ¡Viva México, señores! ¡No era así! ¡No quiero que ustedes nos acompañen! ¡Viva México, señores! Al verme tan solítice con el viejo Quisiera llorar el cielo aquí De sentimiento ¡Y que viva México!